Desde el arranque de la nueva generación de la academia es un hecho que las críticas para la misma han sido bastantes, sobre todo por el pobre talento mostrado por la mayoría de participantes, lo que deja dudas de qué fue lo que se fijaron en los castings para poder elegir a los supuestos talentos, si en verdad en la facilidad que tenían para el canto o en sus historias de vida desgarradoras. Pero además tampoco la conducción de Adal Ramones ha convencido, pues creen que habla demasiado y constantemente interrumpe a los jueces. Esto no lo dejaron pasar por alto los integrantes del programa de Televisa Intrusos, quienes aunque la academia es de su competencia, no dudaron en hablar de ella, aunque eso sí, solo para criticarla fuertemente, sobre todo Maka Carriedo, quien no dudó en destacar todo lo malo de la transmisión de Azteca y los errores que está cometiendo Adal Ramones, algo que podría sonar incongruente, cuando por su parte Maka también es la más criticada de Intrusos por el público, por lo que bien podría voltear a ver primero su trabajo antes que el de Adal Ramones. Sea como sea, Maka inició burlándose del programa que solo según ella se trata de ver a Adal Ramones interrumpiendo y peleando con los jueces y que trata de hacerse el muy serio, cuando él es gracioso. Mientras Maka hablaba, Marta Figueroa simulaba estar dormida, porque el tema se le hacía muy aburrido como todo en la academia. Al fondo se veía a Aurora Valle y Pepillo Origel riéndose de lo que sus compañeras hacían, asintiendo así a lo que pensaban de la academia. Además agregaron que ahora sí en TV Azteca no anduvieron cacareando que fueron la tendencia a nivel mundial, porque simplemente no lo fueron. De esta forma parece que con su programa de espectáculos Televisa busca darle unos cuantos golpes al programa estrella de Azteca, para hacer aún más evidente lo que ya el público critica en redes. Y mientras muchos los apoyaron, otros más les recomendaron que primero mejoren su emisión, pues no están ni cerca de ventaneando, a la cual se supone que ahora sí iban a derrocar en el rating. Y en vez de eso, están más preocupados por criticar a otros programas cuando el de ellos no va nada bien.